buenas chicos soy curvet y os traigo un nuevo vídeo canal en el vídeo de hoy vamos a ver la tienda de fortnite suscribirse y vamos a ver qué hay a ver tenemos en objetos destacados bandolera que está muy fina esta skin machete helicóptero finísimo este helicóptero y en objetos diarios tenemos cirujana de cirujana de campo con su mochila camilla palmero palmeteo armadillo hacha embrague señales manuales y jabalí y hasta aquí el vídeo de hoy una cosita para los que se hayan quedado hasta el final del vídeo tengo una propuesta para los suscriptores me gustaría hacer un vídeo en plan momentos divertidos o grandes kills o grandes fails entonces si queréis participar en el vídeo mandando de los clips al correo electrónico fox barra baja 14 barra baja m arroba hotmail.com y apareceréis en el vídeo muchas gracias y hasta un próximo vídeo